de la carta de juan capítulo 4 que dice 4 1 4 verso 1 2 y 3 amado no creas a todo espíritu primer punto porque juan habla de que no creemos a todo espíritu probar los espíritus si son de dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo para la pago de gozado uno por uno cuando dice amado no crea hay acto de espíritu no está hablando de físico está hablando del mundo espiritual y dice no crean a todo espíritu que se mueva si no probar los espíritu ahora como una gente en la calle puede formar ay 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 cuando amanda la cais vaya como la gente en la carne sin una relación con dios una relación estrecha con el dios de la gloria puede discernir que un espíritu lo quieren vivir en matrimonio entonces la mayoría de gente no saben que esta guerra no es carnal y para poder discernir la guerra espiritual hay que estar en el espíritu pero hay espíritu de malancolía, de tristeza, de noyería cuando Darío quería la cabeza de Sanchón, le lloró en la pierna y quería su cabeza y el espíritu que se aflíe con gloria y si tu no tienes discernimiento, no sabes que es el diablo mi alma adora a Dios no creai, porque? porque mucho falta un profeta segundo punto, que busca un espíritu usurpando la posición de un profeta gloria 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 satanás sabe que si entra un profeta falso a la iglesia la iglesia pierde la dirección, pierde la quinta y la pierde Y cuando el diablo pone en cadena, tatuaje, me quita los oídos, a los manos y yo le corto la mano, y van al terreno, y lo que es muy falso, es todo verdaderos. Usted que sabe que es un agente falso, y no tiene que caer por tierra, háblele la verdad. Una vez se manifiesta, se pica, se trompa, el que le diga cuanto Dios habla lo que se cruza, y dice gracias papá, levanta la mano, pero el que es falto, dice Dios no habla así como habla, levanta, dime como habla Dios. Falsos profetas, han salido por el mundo, si fue al mundo, no salían, que buscan en la iglesia. Porque la iglesia es el agujo del mundo, y si apagan la lampa, el mundo es de tinieblas. No sé si te me entiendes, es de la era del falso profeta, que los profetas están entreteniendo a la gente, y no le hablen la verdad, porque tienen miedo que no le den el sobre, porque tienen miedo que no lo ofrenden en Puente de Junio, que no. Porque ahí me preocupan de aquí, ¿dónde voy? Le voy a decir algo del testimonio aquí, yo tengo once días o quince días que me regalan una estipeta a mí, sin ni uno. Levante la mano, porque yo pere veinte años, pa' que Dios me monte, yo no tuve que arreglar sobre el hilo, ni usar tigreaje por más, ni levanta la mano, ni voy a sentar en la gente, ni condición de cojo, pa' que me descuardo. Dona los vibra y le avisa que Dios, si tú lo vios que lo... en lo poco, en lo puente, no te ponen, levante la mano, el concepto. El hombre tiene que ser más de해요, y eres tío. y 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 fuerte pero hay un espíritu escuché esto antes de que venga a cristo que vino primero aleluya la ley y la ley era para llevarlo a ti en cristo se cumplió toda la ley cristo por eso dice y sabía yo iré yo mismo iré bendito pero con un principado capítulo 11 reposar los siete espíritus del padre sobre él sabiduría consejos que no puede buscar consejos de cualquier gente gente que no tienen capacidad ni son preparados para aconsejar un matrimonio se llama algo y el barrio para la calle y tiene la mujer con un maquito y el común ser total de 12 mira este respetero porque no tiene clama ni mucama en silencio cristo tenía espíritu de consejo de sabiduría de temor pero que hace el anticristo antes que venga él como persona que la palabra anticristo es usurpar la posición de cristo o imitar a que esto es usurpa o se pone él y en una iglesia hablando de cristo hasta que no toquen la doctrina de cristo cuando tocan la doctrina de cristo se revela el mundo aplaude está contento está contento y alaba porque el diablo alaba más que no más que todos los días si tú llamas la biblia al diablo le le crean instrumentos de adoración que música sabe el diablo y él sabe que tipo de música lo confunde la estrella lo contra a mancha y va y que tipo de música él se deleita alabanó entonces ese espíritu del mundo el mundano una de las cualidades de espíritu santo es redalguirlo de pecado y la palabra redalguir cuando usted lo busca de término hebreo es que el espíritu santo tiene la capacidad de arreglar tu problema interno para que tú cambien tus patrones de conducta entonces no me diga que tú tienes el espíritu santo y eres mal criado ay ay gloria a dios ay gloria a dios ay gloria a dios ay gloria a dios ay que gloria a dios conociendo al espíritu santo Cristo dijo que el mundo siga leyendo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce para tu y yo lo conocemos y no vemos pero yo no lo conozco por mi madrecita cuando tu hablas como él ay 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 que no lo conoce que no lo conoce pero tu viste como él ay ay no tenía biblia ni un rollo que no lo conoce pero que tu manera de hablar de nada a veces te da un sitio público el que te dice usted cristiano cuida eso que eso no se está mostrando en todo el mundo usando la vaca cuida eso que en todo el mundo de dios no está dando este demonio de él que el hombre en el mundo espiritual a Pablo conozco digan los demonios y al Cristo que predica para morirte de quien son ay 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 hay cristiano que ni el diablo ni dios lo conoce ay 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 aleluya y habla profundo de alma adora los hijos del ser los demonios los mandantes nudos y heridos quien fue que los encueraron los demonios quien tiene la gente desnudo de la calle los demonios quien tiene los evangélicos mundanos en cuero los demonios heridos son los demonios heridos 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 siga verso 4 dice hijito vosotros soy de dios y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ah siga y ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye vamos a detenerlo ellos son del mundo y por eso sus profecías son escuchadas aleluya hay predicadores que cuando se anuncia se les llena los estadios las canchas los play hay una un bebé una recita quien me va a predicar el cojo de aire yo no voy aleluya aleluya pero tú preguntes por qué porque el cojo no es el diablo el mensaje entonces el problema es que mi caías no estaba en el pueblo estaba escondido aleluya aleluya el señor le dijo te quiero apartado aleluya encóndete que te necesito más que nunca le está metiendo energía de estructura a mi pueblo y quiero que con el ser lo que usted te puso por dentro me defienda la doctrina hay gente que por un un plato de tentejas un cinco dólares le cambia el mensaje unos zapatos que le mandan le cambia el mensaje una camarita un alentón yo no sé que usted me está entendiendo un traje que no tiene tiempo hermano nada santa no podemos no podemos hermano que intentó la cuenta pero es que a tu y tu dinero a tu anastami usted no sabe la oferta que el diablo me ha hecho para que yo a mano de agua viendo poder viendo gloria viendo señales cambia esta verdad pero como traiciono a dios y cuando dios el único que me presentó de los muertos fue cristo yo no sé que me está entendiendo cuando usted le agradece a dios de donde lo saco nadie este negocio crema gente gloria no cambia la verdad iglesia shamaia shamaia aleluia ante otro se dañan los granos de otro junto a un que era hijo de la pared aban shamaia y ahora no me quieren porque me criaron porque han dañado la doctrina no quieren nada ese cojo pero usted fue que mi señor la falta de los pies y la muñeca era y ahora que usted quiere andar como la prostituta con la tarja afuera levanta la mano y ahora yo soy el del diablo y y y y ese es el problema al no conocer el estímulo cualquier yo me sorprendió a mí en plena pandemia yo me tiré de rodillas yo le di a dios no sabíamos lograr ni en seguro social ni en 20 ni en quédate en casa ni en fase 1 señor y me acordé que dios me dijo hace 19 años tú existes para este mundo tú eres mío yo dije verdad que no existo porque ni así me tienen en cuenta el señor hay pandemia cuarentena tres muchachos mi alma adora la iglesia también qué tú vas a hacer con el cojo digo yo no tengo la tierra pero en el suelo yo tengo que tener casi 20 años alguna minita guardar y el primer regalo me dio un equipo de 300 mil pesos que usted lo va a ver cuando yo lo ponga en la cancha con su funda me parece lo que usted digo que fue usted como si le mandan el sensor tapado firme y que se acordó del cojo que tres días y dígan y mcc peñón 406 y con el relaje y tengo como 12 15 días nos regalan una cerebelo 2000 blanca como mi esposa blanquita Levanto la madrilla Parece que el gobierno se olvidó por el Dios del Cielo No levantes la mano, la Iglesia depende del nuevo de traiciones No quiero que te sueches, nada más por ahora. No quiero que te sueches, nada más por ahora. No quiero que te sueches, nada más por ahora. No quiero que te sueches, nada más por ahora. No quiero que te sueches, nada más por ahora. No quiero que te sueches, nada más por ahora. No quiero que te sueches, nada más por ahora. El que es de Dios nos oye. El que es de Dios nos oye. Cuando yo me convertí hace 20 años, que va a tener 22 de mayo, 20 años. Cuando se hablaba de un demonio, lo pensaba en el 12. Mirapa, Pera Blanca, Monteralgo, el Calvario, el Caliche, la Ulca, la pared, lo pensaba. Porque hay mujeres que, ¿qué hay, qué, 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 qué. Y todo, con el otro que tenía, y hombre. Pero Dios me dio algo muy serio. Lo más terrible es cuando tú no conoces lo vidente que está a tu lado Los videntes de Dios no son los que se están recibiendo Están reservados para el último trabajo Hay gente que se está en pies Amén, gloria a Dios El trabajo de Dios, serio Esa gente Dios está alimentando Y está diciendo, no me hable tú Es un secreto con nadie Sí, bendito Dios No me hable este misterio porque no te van a entender Porque no es para ahora Y tú no debemos caos ¿Qué es lo que dijo? Tú estás loco Cuando Dios me reveló la condición de la pared Que yo fui a la casa de cada líder Que hoy no sirve No puede decir que Dios no me envió Y con de mí así cuida Yo, Dios me libre Y yo estaba hablando de un futuro Y Dios me dijo La teología De otra nación Me va a contaminar mi pueblo Pero Señor, ¿qué es esto? Yo no creo en teólogos mundanos Porque la mayoría son corruptos Y no creo que tú eres teólogo Y quieres andar por riquecito Con los pantaloncitos pegaditos Tú eres un Danilo o tú más Sansona Y como Sansona está de cuidar Te pele el diente Si Dios te dice Mire Ya lo que me ha visto No me vente ni lo colpado Yo no le compro, diablo Lo que tengo oído Oíba lo que dice Aleluya Aleluya Soy Aleluya 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 En esto conocemos El Espíritu de verdad Y el Espíritu de Dios De robo Bueno Entonces Aquí yo coloco el Espíritu Santo ¿Por qué va a la iglesia? ¿Por qué danza? Aleluya 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 El Espíritu Santo Tiene un fruto Uno Y tiene rama Rama Estaciones del mismo fruto Cuando usted se va a dar hasta 5 Lea lo que voy a terminar con estos 5 16 en adelante Voy a dejarlo con hambre Y por favor A la próxima Un retiro Aleluya Aleluya Para darle 4 horas de estudio Yo me gusta Predicar y enseñar Esos tiempos de Emocionarse se acabaron Porque cuando está muy emocionado Por cuando tú dices ¿Qué dice la vida? Dios Ay que culto Que gloria Por lo que te llevaste Que prendiste Si tuvo la leña en tu casa Mira Gloria a Dios Pero sabe Quien se atea contigo Hasta de mal lugar Porque ese mensaje Tiene que verlo De que Es que este bonita Que bonita De que tú tienes De que te da para novio Ay Prevícalo Dios Prevente el diablo ¡Gloria! 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 Discutir O por fuerza Contraria Entonces usted me está diciendo Que la carne Es 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 En la que le hace Alguien El espíritu Amén ¡Gloria! ¿Qué dice? 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 usted no puede culpar porque el diablo mete todo lo que usted tiene que la cierra del tigre porque yo entiendo cosas cuando se va a santiago en el capítulo 1 versos 12 dice bienaventurado el varón cuando resiste soporta cuando algún intentado no diga que le falte de dios no entiendan a nadie que puede ser tentado en su esencia divina de diablo ni de nadie ahora cuando el diablo lo vio en la carne no creía que era de dios porque dios no puede ser materia en la mentalidad divina de diablo tú no puedes ser materia tú me creaste tú me hiciste como tú estás aquí si verdaderamente tú eres y Cristo se lo olvidó y se quedó caliente y vino la otra tensión al final mi interior no tendrás el señor de dios que está hablando de él no sé aquí habla de una convicencia de un deseo desenfrenado de la yesel hará que es lo que se inclina a hacer mal todo el tiempo la palabra carne del término de dios es inclinarse a hacer mal todo el tiempo usted que está en la carne y critica porque está en la carne no le gusta este mensaje porque está en la carne no le gusta la santidad porque está en la carne ni diema ni ofrenda el no es que no diemos a que tú esté en la carne que no ofrenda tú en la carne ay amado dios hay que yo los tengo productos allá para recalcar vamos a calcular cuántas recalcar tu comer a ver si no hay 70 de dios que tú no he hecho labronazo ay me estoy ofendiendo se van a ir tú estás fuerte está fuerte esto es claro esto es fuerte esto es la verdad la carne del espíritu tiene guerra no, tú estás cansado yo no tengo haragán en mi cuarto es que el nombre haragán ese pueblo es el espíritu del diablo para que los cristianos lo oren salón ay 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 mete dos blocos para que tú veas para el cuarto y tírate de los días para que el sangre y tú vas a ver la gloria silencio parece que no oran aquí porque que ahora cuando recibe esta palabra dicen amén el que tenga el espíritu no habla mucho porque sabe que cuando habla si no lo usa Dios no habla nada y tú el que está de boca son contorres pericos tú que ahorita la contorra que repite vayas a entender que la mayoría de los que están predicando es repitiendo lo mismo que hoy ay 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 pero bueno damos por Dios a su espíritu entonces abran los ojos Cristo está en la puerta siga el fruto del espíritu 19 para que no hagáis no, el 19 pero soy 19 si 20 por ahí y manifiesta sobre las obras de la carne dale el fruto del espíritu que Dios sabe lo que es bendito mas el fruto del espíritu es amor uno por uno que es lo que es el fruto del espíritu amor como tú tienes cuatro pares zapatos y tu hermano sin igual ay 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 y que y que no te digan es que no cansa no cansa no a veces te encanta porque pasa que tú lo vengas que me de das que lo bendiga a Dios que lo bendiga a Dios ¿eh? ¿me puede entender lo que tú lees? pero yo conozco a un fruto del espíritu entero le envía que Dios tiene en la iglesia para coserlo por tibios espirituales de lo que trabaja aleluya y en vez de esa alcalde una ofrendita a lo que trabaja lo critica si yo soy así caldo que hace verdad yo soy así tú armado por cago este porque tú no te caiste del abdabio porque yo estaba morando por ti y tú te vas a caer querido ay 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 entonces el fruto del amor no hermano eso eso es mentira hay que yo tengo el espíritu santo y no ama ay habla de amor a la salga doctrina porque la santa doctrina le enseñan un evangelio de tirapuña ay 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 se hace a el dios mío i interpelante sin afecto sin afecto sin afecto sin afecto sin afecto perdite la sencillez del Espíritu Santo Aleluya pero que silencio que está eso hay a que nadie ni que me no te vas a cazar ni que no sienta el tema tocada no pierdas no me que el diablo te hagan que la sencillez del Espíritu Dios mío ¡Bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Au, Dios mío! ¡Au, Dios mío! y 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 como no me pudo matar a uno de los choferes de la iglesia que cuando usted ve el carro nada más quedó el nombre jesucristo rey del rey y señor rey después de barato menos el nombre guay más de 12 o 13 en cama con los mismos y yo que voy el viernes a dar un estudio de la justicia porque el que no es justo no es santo y la santidad tiene tres atributos y 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 pero hay que tener gozo por encima de todo y 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 que fue de Dios, es una caída para el cuerpo, pero se está preparando monstruo ahora, que vende el descargado, y lo inoja, sila, bonda, ¿no? bonda, 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 bondados, ya tiene bondad, seguro que tiene bondad, seguro, bondad, que cuando llega un hermano, usted no se manda para la cocina, a Bajerga, para que la rota de mal, para la guerra, hay que hacer, 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 hay que yo no hallo para la boca, pero hay que pagar, y cuando le sale, ya cuando te salga, viene una de los campos, de de campo, porque Dios no da lo malo, porque la gente quiere lo bueno de Dios, pero no da lo peor de ellos, cuando te vaya a dar una camisa, no busca la frota, Y el pantalón curtido, mándalas una ropa que usted hermano tenga. ¡Que silencio! Nadie lava ahora. Nadie lava ahora. Me ha quedado cinco minutos ya. No se la bondáis, claro. Cuando los dos pródigos lo metieron, me puse ropa nueva. Cuando usted ve algo, dé lo bueno con lo demás. No dé lo que nos sirva. Una vez me di en una funda, el centro de Dios ni la abra, bótala. ¡Guau! ¡Fue el bestia! ¿Puede que se usafacó? ¡Fue el bestia! ¡Fue el bestia! ¿Eso es bueno que me di? ¿Qué es esto? ¡Siga! ¡Fue! ¡Ay! Hablar de fe es un problema aquí. Hablar de fe es un problema. Porque la gente habla de fe y no la conoce. Dios tan grande. ¡Eh! ¡Dame el doble por fe! Pero te ajusta para que te vayas a nadie. ¡Viva! Eso no es fe, esto es coquetería. ¡Putería! ¡Ay, Dios tan mal! Y espera que tus atributos yo los rebele. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cuando yo me canse con mi esposa, ella se canso conmigo, ella dice que era un buca. Y yo también. Dice ella que cuando Dios le habló de mí, porque yo no enamoré a mi esposa, yo no sé de acotornos, a mí me quitan eso. Escuche esto. Es que es que lo que es que cuando tú tengas el espíritu, se te olvida de enamorarte. El tigreaje se te va. Y yo tenía, y después que me convertí, se me olvidó tanto. Yo le digo, como yo no sé hablar, hablas tú por mi dile que ella me gusta, y hablas tú. Se lo dije hoy en la mañana, que la voy a ir en la tarde, en la noche, me digo, ¿quién eres tú? Digo, ¿por qué? Porque Dios me dijo que yo siento cotidia hasta que la muerte nos separe. ¡Ay, ay, ay! Y yo no estoy de nombre. Pero Dios me dijo que tú me amas a mí, y amas a mi hijo. ¡Ay, Dios! Yo le dije, Dios te habló, porque hay gente que quiere la gallina, pero no quiere los muchitos. ¡Ay, ay, ay! Y levanté el grande de los muertos. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero! El primero que crió el muchacho ajeno, fue José. ¡Eso era lo que yo! El campeiteo. ¡Eh, levanta la mano! ¡No era de él! María salió a preñar y se llevó su muchacho y su marina. ¡Levanta la mano! ¡Alabá a Dios! Si puede que está ahora. Hay gente que quiere carne, pero no quiere la consecuencia de esa carne. ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué acepto! Entonces, fue. ¡Fue! 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 Una vez me dijo, uno, varón, me intenté, me intenté con el enferma que Dios te monte. Yo me quedé callado, porque el intento no se le responde con necidad. Otro, después me dijo, varón, pero, bueno, ¿me intenté con Dios? Yo le dije, varón. Yo vivo por fuera. ¿De qué es tu vida? Yo depiendo de mí. ¡Fue! ¡Fue! Otro digo, ¿cuánto yo gato al niño? Me vas a volver loco, ni tú trabajando hasta lo que yo gato. Y es Dios que me lo da. Y yo no pide, yo predico y la gente afuera. Y el Señor, ahora entiendo, porque me lleve él. Y ese par de pesos, ¿sí? Varón, y tú, un sueño, y unos zapatos, en los aires, cuando lo vi, un hoy, y cuando vi que el lotería era tú, que entendí, cien dólares, compra. Ya, porque qué. ¿Tú eres fe? Fe y obra, no lo mismo. O sea, hay gente que son tigres de la fe, no son de la fe. Sigue. Me quedan dos minutos. Manse el hombre. Levanten la mano cuando lo regañen, ¿cómo usted se pone? No la levanten, que ya yo sé. Tú eres manso. Una vez me puse en una disciplina a mí. Porque Dios me dijo, cuando vaya a predicar, no quiero que salga de tu casa. Yo no sabía, en la guerra espiritual, que cuando tú tienes un mensaje, no te conviene estar mucho en la calle, porque el diablo te va a llenar de todo, menos de la información divina. Y salí de mi casa, y eso me cae, me causó una guerra, que me puse en una disciplina. Cuando termine la campaña, estás sentado. Dos meses, por no decir que no, me va a poner nada. Y yo dije, el señor, ¿qué hago? Consulté una pastora, me dijo, sumétase. Digo, está bien. Me fui para el monte. A maldice en el monte, me congelaba todo el día. Digo, papá, yo no he hecho nada, pelea por mí. Pero yo no me impedí. A los 10 días, barul, ya Dios trató. No le vamos a poner nada. Ya porque hay un, hay un fiscal allá arriba. Pero Dios estaba probando mi obediencia para darle un rango. Hay gente que nunca van a tener rango espiritual, porque no son mansos, son rebeldes, van criados, chenbol y benbol, y picón, y trompón. Alaba a Dios y pueblo. Fuerza la chen y la trompa. El hombre. Un elefante. Templanza. ¿Usted sabe lo que te pasa? Mantente estable. Usted no puede ser un ático, otro prendido, mañana que, como que se nos roban a Dios. Son viva a él. No. Templanza es mantenerte firme, una posición. La iglesia varía mucho. Hoy se goza, cuando venga otro predicador, que se reina el chuchito, usted no tiene nada todavía. Tiene que tener templanza. Constarse con los de Dios, los del diablo, por eso es el. El silencio. Contratar el fruto, no hay ley. Entonces, esos son los atributos del fruto del espíritu. El fruto del espíritu es producido por el espíritu santo. Entonces, ¿usted cree que en el mundo tenga el espíritu? No. Cambia la oración de hoy. Que digan a Dios, Señor, quiero conocer. Quiero conocer el espíritu santo. Quiero conocerte. Yo quiero conocer. Yo quiero afinarme y Dios va a arrepentido. Y Dios no me cambia el mensaje. Así que tiene que darme. Y los señores que la gente se siente mal, creen que yo no tuviera que no me capacite, darlo así, que se hace lo que no entiende. Dáselo así. Igual que ella ya no es. Entonces, como es un pueblo, yo lo doy como vuelve a lo dar. Amén. Bueno, no es que no me capacite ni bien de teológico para hablar. Pero que Dios no le gusta. ¿A qué le dió? 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 Hermano, ¿cómo que me descarí ese día? Ni se mueve el Padre. Porque no me quiere en esa área. Entonces, edúcame, pero no me quita el cielo. Amén. Capacítame, pero no me arranca la santidad. Sí, diario. Conociendo el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve y lo conoce. Más vosotros lo veis porque mora y está con en vosotros. Usted sabe quién tiene el Espíritu Santo. Sí, el tiene el Espíritu Santo. Amén. Y por eso una gente danza entemoneado y usted sin duda dice que hay una mentresa. Hay una mentresa. Cuando se malice, el fuego que se acaba y mora. Sí. Pero cuidémonos. Esto es un anuncio. Esto es un mensaje. Esto es un anuncio para los que vienen en la sinografía espiritual. Reciba este anuncio porque lo que viene viene por ahí. Amén. En el nombre del Señor. Escudrillemos la Biblia. Busquemos a Dios. Olvídense. Ocúpense de los de Dios y Dios se los puede auxilio. Amén. Amén. Aquí tienes un matrimonio. Cuide. Que lo voy a quitar. Se lo voy a repetir. Esposo, usted no tiene clava ni mucama ni suelta esa mujer con tres.